Ya casi nos estamos despidiendo, pero tenemos un nuevo segmento en TVP Noticias, tiene que ver con el espectáculo y para eso le damos las muy buenas noches a Cintia Galeano que ya nos va a contar qué está pasando en el país. Buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, tengo un par de chismes ahí para contarte sobre la farándula en la Argentina, nacionales, y esta que te traigo es una mortal, es sobre Santiago del Moro y Jorge Rial, lo desplazaron a Jorge Rial de la entrevista para el presidente Macri, lo eligieron a Santiago del Moro y lo desplazaron a Jorge Rial, literalmente dijeron el hombre fuerte hoy es Santiago del Moro, Rial ya fue. ¿Es el número uno del canal? Sí, se supo que Santiago del Moro fue el elegido por América TV para entrevistar a Mauricio Macri en la única entrevista que el presidente dará antes de las PASO, ¿sí? Va a ser grabado en su Quinta de Olivos en estos días y se va a emitir este miércoles a las 22 y 15, ¿eh? Va a ser Santiago del Moro y no Jorge Rial, siendo que Jorge Rial siempre fue el hombre fuerte, ¿por qué? Porque tenía sus entrevistas punzantes, sí, va donde más le duele por ahí a los invitados y fue toda la sorpresa, no solamente para la gente que lo sigue en el programa de intrusos, sino para la gente también en las redes sociales que dijeron cómo puede ser que lo hayan elegido a Santiago del Moro y no a Jorge Rial. Tremendo, Cintia. Bueno, fantástico. Mañana la podemos esperar con alguna otra información. Pero, por supuesto, por supuesto. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Pero bueno, mañana algo más. Mañana estaremos acá para contarle más cosas a la gente. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Fue todo por el día de hoy en TVP Noticias. Será hasta mañana. Fue todo por el día. Fue todo por el día.